Cuba asegura tener reservas de interferón Alfa-2b, uno de los medicamentos con los que se ha tratado el COVID-19 en China, para cubrir no solo la demanda del país en caso de expandirse el virus, sino también la de parte de la comunidad internacional. Así lo informó Eduardo Martínez, presidente del Grupo Estatal de Medicamentos BioCuba Pharma. En China, de hecho es un medicamento que en este momento estamos teniendo solicitudes de un grupo grande de países a nivel internacional que nos están pidiendo oferta de este medicamento y le estamos respondiendo porque tenemos la capacidad para suministrarlo. Esta empresa fabrica tanto en Cuba como en China a través de una empresa mixta el interferón Alfa-2b recombinante, un antiviral que combinado con otros fármacos está ayudando a tratar el coronavirus, especialmente en el gigante asiático. Producido desde enero de este año en la planta chino-cubana Chang'eber de la provincia china de Jilin, el interferón es uno de los productos estrella de la biotecnología de Cuba y también se usa contra infecciones virales provocadas por el VIH, el virus del papiloma humano y la hepatitis tipo B y C. Las autoridades de BioCuba Pharma especificaron que 15 países de América Latina, Europa, África y Asia ya han solicitado a Cuba información o suministro de este medicamento. Aunque no se ofrecieron cifras concretas sobre la producción o las reservas nacionales de interferón, el director del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología Eulogio Pimentel aseguró que el país cuenta con inventario como para tratar a todos los infectados que ocurrieron en China tras producirse el brote.